El perejil, nombre científico, Petrocelinum crispum. Es una de las especies más conocidas en la actualidad y también lo fue durante las antiguas civilizaciones, y aunque parezca que su origen está situado a los países asiáticos que baña el mar Mediterráneo, esta planta se introdujo con rapidez por toda Europa gracias a que los griegos la difundieron. El perejil. Beneficios y propiedades. 1. Previene el cáncer. Contiene un compuesto orgánico totalmente que se le conoce como miristicina. La miristicina es de ayuda pues su función es detener la formación de tumores en los pulmones y el sistema respiratorio. También ayuda a equilibrar el agente que causa cáncer en el humo del cigarro. Ingerir perejil. Previene el desarrollo de cáncer de próstata y de colon. 2. Ayuda a controlar la hipertensión. Debido a su capacidad para eliminar líquido del cuerpo, el perejil es capaz de ayudar a mantener bajo control la hipertensión arterial. Además de esto, evita otro tipo de enfermedades del corazón que estén vinculadas de algún modo con la acumulación de agua en el organismo o retención de líquidos. 3. Alivia el malestar estomacal. Es muy útil para el tratamiento de los malestares del estómago. Por otro lado, el perejil también se encarga de incrementar el apetito por lo que se recomienda durante la convalescencia. La vitamina C que posee, contribuye directamente en la absorción de hierro en el organismo y actúa como un diurético que sirve de apoyo en la eliminación del exceso de agua en el cuerpo. Por consecuencia, también es útil para aliviar el reumatismo. 4. Es un gran depurador. Además de todo lo mencionado, es muy famoso porque tiene una gran capacidad depurativa, por lo que te va a resultar de gran utilidad para eliminar las toxinas del organismo. Puedes utilizarlo cada determinado tiempo para repetir el proceso y mantener tu cuerpo libre de toxinas. 5. Mejora el sistema inmunológico. El perejil como hemos mencionado contiene importantes cantidades de vitamina C y de vitamina A, las cuales son agentes sumamente benéficos que conducen a fortalecer el sistema inmune y a mantenerlo en condiciones óptimas. La vitamina A puede fortalecer los tractos digestivos, los urinarios y los respiratorios, así como el revestimiento de los ojos también. Además de lo dicho en este video, la vitamina A puede ayudar a que los glóbulos blancos de la sangre puedan desarrollar mucha resistencia en contra de las infecciones. Por otra parte, la vitamina C es de gran utilidad para incrementar la producción de colágeno que es un componente indispensable para todo el organismo, ya que se trata de un tejido de conexión. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!